Decenas de policías municipales uniformados de Celaya, con pancartas y con el rostro cubierto, se manifestaron desde las 7 de la mañana de este lunes en la presidencia municipal. Entre los reclamos por diversas cuestiones laborales, destaca la inconformidad por lo que llaman FEDEPALES, los expolicías federales que se integraron a la corporación, con la llegada del actual secretario de Seguridad, Miguel Ángel Cimental. Hasta las 10 de la mañana ningún funcionario había salido a hablar con los protestantes, por lo que ellos comenzaron a exigir la presencia de la alcaldesa Elvira Paniagua. Horarios injustos, sin tiempos de descanso, portación de arma indebida, preferencias en salarios, acoso laboral y sexual, son parte de las denuncias que realizaron las mujeres y hombres policías. Dentro de sus quejas indicaron que antes de la manifestación les enviaron un mensaje amenazándolos de no unirse al grupo de quejosos o habría consecuencias. Pasadas las 10 de la mañana llegó a la presidencia municipal el secretario de Seguridad Ciudadana Miguel Ángel Cimental, quien tuvo dificultad para ingresar al estacionamiento debido a que policías bloqueaban el paso. Al pasar los minutos ingresó a empujones y los policías municipales quejosos no permitieron el ingreso de sus escoltas. Ya adentro entabló diálogo con el director de policía municipal Enrique Chaboya, con quien decidió salir a hablar con los policías. Entre alegatos y gritos una mujer policía leyó el pliego petitorio y entregó el documento al secretario de Seguridad. Después asignaron una comitiva de 10 elementos para ingresar a dialogar. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.